Bella, belleza de mujer Ella todo me dolió, desde el alma hasta la piel Fue mi beso y mi papel, fue mi amiga y fue mi amor Conocí a mi interior, como bola de cristal Me alejó de todo mal, me dio su corazón Te llevo baby, muévete, si quiero ver, entreguete Y si te gusta, déjate amar, y si está bueno, nos vamos a parar Te llevo baby, muévete, si quiero ver, entreguete Y si te gusta, déjate amar, y si está bueno, nos vamos a parar Te llevo baby, muévete, si quiero ver, entreguete Y si te gusta, déjate amar, y si está bueno, nos vamos a parar Te llevo baby, muévete, si quiero ver, entreguete Y si te gusta, déjate amar, y si está bueno, nos vamos a parar Me llego, baby, muévete, sin miedo, ven, entreguete Y si te humildas cuando siento frío Frío, frío Me calientas cuando siento frío Frío, frío Me calientas cuando siento frío Siento miedo, sin ti solo me quedo, siento como si me dieran el pecho un torpedo Lato de borrarte de mi mente y me enredo, yo sé que tú eres mi religión y mi credo Pero no se puede, me siento débil, no tengo poderes Eres la persona que me lleva a tus niveles, con tus fotos en las paredes y siento que llueve Y como la nieve es frío, frío, frío Qué bella eres, me recuerda las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así Eres la que nunca olvidó, tan especial para mí Oh, 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 oh The cup of life, this is the one Now is the time, don't ever stop Push it along, gotta be strong Push it along, right to the top Como Karim y Abel, es un partido cruel Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor, la copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella Here we go, ale, ale, ale Go, 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 ale, ale Arriba más, el mundo está de pie Go, 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 ale, ale, ale A ti no subirá por su baile demencial Cierras los ojitos y te dejas arrastrar Y tú te dejas arrastrar Vamos Ella, ¿qué será? Vive la vida loca Y te dolerá Si de verdad te toca Ella es tu final, vive la vida loca Ella te dirá, vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Ella es una mujer especial como caída de otro planeta Ella es un laberinto canal que te atrapa y no te entera Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, la caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar ¡Uepa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María Solo quiero tu amor Sé que te dije que nunca más no me irá mal que sí Pero sigues clavado y te perdonaré Ya más da, solo quiero tu amor No te puedo olvidar ni callarme en la cero de decir Ven regresa a mí y te perdonaré En ti creí, dijiste sí, me diste el corazón En ti fiel a tu papel de santa devoción Y ahí te vi, tras la puerta una traición Dos de pie, pegados de cel, escuché un suspiro Una mujería, fantasía, no de mía, si era mía, no Solo fue un error, un tremendo error Dime por favor, que aún existe amor Pelearé por ti, pagaré todo tu dolor Solo fue un error, un tremendo error Dime por favor, que aún existe amor Pelearé por ti, pagaré todo tu dolor Tienes que avanzar, solo quiero tu amor Sé que te dije que nunca más no me irá mal que sí Pero sigues clavado y te perdonaré Esta historia ya tiene final No sé por qué